Bienvenidos, hola a todos, estamos aquí en el Talking Insights de Esomar, nos encontramos en Ciudad de México celebrando nuestro evento, nuestra conferencia regional de la TAM, que es nuestro 25 aniversario, y de hecho, después de cuatro años de parón, después de la pandemia por supuesto, que afectó a todo el mundo, bienvenidos a los dos, es un placer teneros aquí, me gustaría simplemente primero daros la oportunidad de que os presentéis, de qué empresa venís, y luego ya vamos a continuar hablando de qué hablaréis después, de cuál será vuestra presentación, y ya de ahí veremos a dónde llegamos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por tenernos aquí, felicidades en esos 25 años. Ah, muchas gracias. Es genial, qué placer poder compartir este foro y compartir un poquito sobre lo que hemos venido haciendo. Mi nombre es Daniela Martínez, soy la SVP de la parte comercial de Advertising, y también de estrategia corporativa para Amazon Networks Latinoamérica. Entonces, son todas las marcas como History, History 2, Lifetime, A&E, son parte de nuestra empresa, y obviamente todas las plataformas, ¿no? Tanto la más tradicional que todo el mundo conoce, que es la televisión, pero si le preguntamos a la generación Z, quizás entonces hablamos de YouTube, así que en todo su ecosistema. Ah, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, yo soy Benet, soy Benet Bosch, aquí me llaman en Estados Unidos y me llaman Ben, pues ya llamo por Ben. Yo soy de Barcelona, hace como siete años que estoy en Nueva York, en Estados Unidos, y trabajo para NetQuest, soy el manager director de Estados Unidos y Canadá, y la verdad es que muy contento también estar aquí, y de estar, de trabajar los 25 años con vosotros. Y bueno, lo que hace NetQuest es una data collection company, y lo que hacemos es, tenemos un panel de personas que están dispuestas pues a contestar preguntas, a poderles hacer según qué tipo de encuestas, cualitativas, cuantitativas, y repartir esas preguntas o esas respuestas a nuestros clientes en diferentes formatos, formatos visuales, en formatos estadísticos, en tablas. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Es la verdad que está muy bien. Y bueno, pues tenemos a ambos dos, a Ben y a Daniel aquí, todos nosotros, porque vais a, bueno, estaréis presentando aquí en la conferencia, ¿verdad? ¿Cuándo tenéis vuestra presentación? Mañana a las 11. Mañana? Mañana a las 11 de la mañana, perfecto. Y estaréis presentando juntos. Exacto. Si pudieseis describir en un par de frases de qué va a ser vuestra presentación, si tuviésemos que quizás convencer a los que nos están escuchando a que vayan y vengan a veros, ¿cuál sería la idea principal que vais a transmitir en vuestra presentación? Jami, venía, que está, esto me hace. Sí, yo creo que en ESOVAR este año trata sobre la magia de los insights, ¿verdad? Y justamente lo que queremos presentar mañana es un poco esa magia. Lo que queremos presentar mañana es cómo reaccionar a un impacto a los consumidores con lo que pasa después, con el comportamiento de esos consumidores. Entonces, hay, digamos que en el mercado de NVIDIA se hacen muchísimos anuncios, se hacen muchísimos impactos, muchísimos estímulos y al final, no sé muy bien lo que pasa, no sé muy bien si ha funcionado, no ha funcionado, cuál ha sido la atribución, cuál ha sido la conversión. Entonces, existen muchos algoritmos para llegar a ese punto, pero nada es 100% definitivo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, juntamente con Daniela, ha sido hacer un modelo donde realmente podemos demostrar la atribución y donde podemos demostrar si el estímulo que ha recibido esa persona o ese consumidor, cuál es el comportamiento que ha tenido. Básicamente eso sería una campaña publicitaria, por ejemplo, ver cuál ha sido realmente el impacto, si ha tenido un efecto a lo largo del tiempo, si se... Vale, perfecto. Y se ha cambiado, imagino, al final, el comportamiento del consumidor, si se ha conseguido accionar quizás la marca, lo que sea el objetivo. Sí, porque es que hay muchos retos. En realidad, en la parte de medios, como sabes, cada una de las plataformas tiene una medición separada. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a las plataformas digitales con su propia medición, un Meta, un Google, cada una lo ve como si fuera un silo, ¿no? Y todo el mundo encapsulado. Al igual que para la parte lineal, que tienes, por ejemplo, Nielsen, o tienes a cantar Evil Media. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces ninguna de estas se habla. Entonces, al estar tan encapsulado, ¿cómo nosotros hacemos para unir todas estas fuentes e ir más allá? Claro. Para ir más allá de la impresión, para poder agarrar y hablar de lo que es en realidad esa atribución de la que Ben hablaba. Claro. Y saber entonces cuál fue el impacto. Porque muchas veces hablamos y decimos, ah, este grupo de medios, por ejemplo, dio millones o billones de impresiones. Pero, ¿cuánto en realidad te movió tus ventas? Esa es la parte donde nosotros estamos entrando y que nos encantaría que nos acompañaran a ver un poquito sobre eso. Sí, entiendo. Igual a veces existe una diferencia entre lo que es… Igual existe demasiado focus, demasiado enfoque. Nos concentramos en la campaña y en cómo se está desarrollando en cada uno de los canales, pero no nos damos cuenta de que es el consumidor el que es una única persona que realmente está activa en todos esos canales, ¿verdad? Que yo estoy caminando por la calle y veo un billboard, ¿no? Un anuncio, luego veo la televisión, podré ver un anuncio de la misma marca, voy a YouTube y de repente veo un vídeo. Se atribuyen como canales separados, pero es difícil unificar exactamente y juntarlo todo. Ya, ¿no? Que era parte de la labor que estaba haciendo nervios aquí, que era poder tener a un único usuario y saber ese único usuario en realidad todos los impactos que ha tenido y cuál en realidad es esa atribución del impacto que nosotros queríamos o del creativo que nosotros queríamos. Exactamente. Iba a preguntar, Diego, cuando has referido de que es difícil hacer ese seguimiento al consumidor después de esa exposición a la campaña, quizás mi pregunta era, ¿no se hace o no se puede hacer o no se podía? ¿Era cuestión de uso? Es una muy buena pregunta. Y el problema es que intervienen diversos factores. Entonces, lo que hemos intentado hacer es lo que nosotros llamamos el single source, ¿no? Es una única fuente de datos desde el principio hasta el final, justamente para poder ver todo el camino. Desde una persona que ha sido, digamos, traqueada o que ha sido impactada por ese anuncio, o por ese estímulo, hasta el final saber qué es lo que ha ido haciendo hasta que ha comprado ese producto o ha hecho esa reserva o ha ido a tal sitio. Y esto lo hemos podido hacer gracias a que es un único usuario, que hemos sido partido en la misma fuente de datos. Y eso que se refiría, Daniel, también cuando hablamos de otro tipo de medición de datos, al igual esta empresa llega hasta aquí, la otra llega un poco más, la otra llega... Pero nadie tiene todo el funnel para conseguir ver la atribución final. Claro, efectivamente. Y las herramientas también. Porque también lo que pasa es que te pueden ofrecer, por ejemplo, la medición de audiencia, pero entonces falta toda la parte de las acciones, de poder entender a la persona qué es lo que consumió, qué es lo que compró, o para dónde ingresó en la parte digital, o cómo se movió hasta la geolog. Entonces también la importancia de tener todas las herramientas dentro de ese único usuario, o sea, o poder aplicárselas a ese único usuario. Perfecto, perfecto. Y obviamente el ser capaces de observar al individuo después de esta exposición es importante también para poder valorar un poquito mejor la efectividad de las campañas, y en este caso los clientes, pues poder realmente comprender su retorno a la inversión a estas campañas. ¿De qué manera estáis trabajando juntos, o vuestras empresas han trabajado juntas para desarrollar estas herramientas? Nosotros arrancamos con este estudio. Bueno, en realidad tenemos nuestra relación de trabajo, va mucho más allá porque trabajamos con los paneles de ellos, tenemos nuestra propia comunidad allí, en fin, son socios principales para nosotros. Pero en cuanto a esta medición empezamos con este proyecto como que casi después de la pandemia, o arrancamos algo así. Y obviamente lo empezamos y creo que eso va a ser parte de la invitación que vamos a hacer mañana, que se nos ponen a seguir trabajando en este proyecto. Porque cuando hablamos de atribución, en realidad la atribución es muy amplia según la categoría. Una atribución, por ejemplo, para una de las categorías como automotriz es completamente diferente a una categoría como puede ser de un producto de consumo masivo. ¿Por qué? Porque el fono del consumidor, ¿verdad? Ese trayecto es totalmente diferente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes aplicar el mismo proceso ni el mismo timing. Uno puede ser que te tire, no sé, 30 spots o 30 creativos o tantos millones de impresiones en una semana, mientras que el otro tiene una frecuencia mucho menor. Claro. Por lo tanto, requiere mucho más tiempo. Entonces, hay diferentes cosas que hacen que podamos hacer una mención más factible o más, vamos a decir así, que puede llevarse para todas las categorías. Sí. Lo importante es no quedarnos solamente en la post-evaluación. Porque al anunciante lo que le interesa al final es saber, en realidad, cómo voy a hacer para mi planificación para que sea más óptima, más efectiva, más eficiente, y no solamente esperar a un resultado y que luego, ah, va, sorpresa. Ojalá nadie te haya ido bien. Exactamente. La idea es que todo esto sea un ciclo, ¿no? Que se vaya retroalimentando y que el impacto de una campaña informe la siguiente y que todo sea ir adquiriendo mayor conocimiento del consumidor. Es que déjame añadir algo más de lo que decía, Daniela. Llevamos trabajando juntos bastantes años, creo que tres, cuatro años ya. Y hemos trabajado con el panel, hemos trabajado con muchísimos proyectos, la comunidad que cuentabas, y este proyecto fue un poco al revés. O sea, fue Daniela que me hacía ser una persona muy inquietada, siempre miraba un poco más allá, la que nos propuso hacer este proyecto. Entonces fue un poco, tengo esa necesidad dentro del mercado de Minia, a ver si hay alguien en el mercado que lo puedo negociar. Y de ahí vino todo. O sea, ahí, gracias a ella, podemos montar todo este modelo, digamos, y toda esta tecnología. Entonces ahora lo que falta es, seguimos con un proyecto piloto, y ahora falta pues seguirlo, ¿a dónde podemos ir? No sé, next test, ¿de dónde podemos ir más allá? Esa estaba pensando en mi siguiente pregunta. Aquí estamos viendo una aplicación muy práctica, muy específica, pero al mismo tiempo yo creo que muy enriquecedora para lo que es la práctica en general. Si esto va a suponer una plataforma precisamente de expansión, quizás igual se pueda hasta entender como un caso de estudio, un caso de éxito, que aplicar y decir, no, esto realmente es posible, se puede hacer, y de hecho el impacto que tiene es sustancial. Y además, obviamente, todo lo que es medible es más interesante. Así es, sí. Hoy en día todos los financieros lo que nos preguntan es eso, ¿no? Siempre todas las personas, los CFOs, lo que quieren saber es cuál es el retorno. Entonces esta solución en realidad es capaz de darle eso a los anunciantes, a los socios. Creo que lo lindo también es que es una fuente imparcial que tiene, sabes, NERPES tiene todas las partes de seguridad, toda la parte de GDPR, todas esas cosas que le da la confianza de que estamos haciendo algo correcto y que es algo que podemos llevar mucho más allá. de no solo nuestras marcas, Jenny Networks, ¿me entiendes?, y nuestros anunciantes, sino también de todo el mundo que pudiera entrar y hacerlo mucho más grande, mucho, eso que tuviera una apertura para tener a todas estas categorías. Sí, sí, no entiendo. Y claro, puedo imaginar que también para NetQuest, cosas que conozco de NetQuest es precisamente que tenía, o corrígeme si me equivoco, pero tenía una aplicación en la que se podía suscribir el usuario para dar ese consentimiento de, vale, me parece muy bien, puedes colocar como el equivalente a una cookie en mi teléfono, obviamente con mi consentimiento, sabiendo para qué se va a utilizar, y de esa manera se puede hacer un tracking completo, ¿no?, del usuario que precisamente habrá facilitado, ¿no?, este proyecto. Esto es muy importante lo que estás comentando, porque al final todo ese tipo de proyectos, por supuesto que tienen fiel regidos, primero que el consumidor lo sepa, el usuario lo sepa, eso es por supuesto, y después que tenga todas las normativas de seguridad y de privacidad, tanto del GFR como desde aquí en Estados Unidos, que sean compliance. Y esto en NECO lo aseguramos muchísimo, siempre es con el consumidor panelista, y en cualquier modo, cuando te estás en meter, siempre lo puedes parar, lo puedes quitar, y no hay ninguna aprendización, por supuesto, por hacerlo. Y esto es algo fundamental para todos nuestros paneles, y es algo que, vamos, creemos que tenemos que decir, claro, no hay otra forma de hacerlo. Claro, creo que también toca en ese elemento de autorregulación de la industria, ¿no?, que eso es algo que desde SOMAR le damos muchísima, muchísima importancia, y es lo que también nos damos cuenta que a lo largo de los años es lo que nos ha permitido precisamente ser una industria que ha sobrevivido los últimos 75 años, por lo menos, que es la vida de SOMAR. Pero este punto de tener un código ético, de darnos cuenta de que al final el usuario y el consumidor, el individuo y ser humano, es el dueño de sus datos, y tenemos que siempre regirnos por su permiso, por un consentimiento, por la información. La necesidad por conseguir datos realmente genuinos, esto es lo importante, o sea, vía este caso, no podemos darles datos falsos o que tengamos panelistas que siempre te vayan contestando una detrás de otra. Esto no puede gustar ningún tipo de decisión así, necesitamos tener gente que realmente sepa lo que está haciendo y que responda de forma genuina. Todo esto se hace con su propio consentimiento, con siguiendo las normas. Claro, claro. Se ha visto, igual es una pregunta obvia, pero se ha visto precisamente que ese consentimiento ha servido para mejorar las respuestas, para evitar ese tipo de comportamientos en el que simplemente hay un grupo de gente o incluso bots a veces que puedan activarse y responder. Totalmente. Hay muchas teorías que hay detrás y también hay mucho intentar asegurar el engagement, o sea, que también hay que estar, este cuidado. Los paneles que hacemos son enfocados, es decir, por ejemplo, al panelista. Entonces, que el panelista sepa que está cuidado, que si hace tal cuesta abarcir tantos puntos, que después pueda cambiar esos puntos por una botella de harino, por e-book, por lo que sea, eso beneficia a los clientes finales, por un lado, porque tiene esas respuestas genuinas, y por otro lado, el engagement, que el paraíso está más contento de estar con NextQuest, que sabe que estamos tratando de formar. Claro, claro, exactamente. Imagino que es una manera también de conseguir ese, bueno, mantener a la persona interesada, conseguir ese consentimiento, pero sabiendo que estás trabajando por algo ulterior, ¿no? Algo que, sí, que al final, guau, te retribuye, perfecto. Esa es una muestra de agradecimiento, que seguro que sirve, pero también saber que como consumidor estás contribuyendo, efectivamente. Sí, sí. En cuanto a vuestra presentación de mañana, ¿cuál diríais que es quizás, sin desvelar mucho, pero de qué manera quizás resumiríais, o cuál es el punto de la conclusión a la que habéis llegado? Yo creo que el gran punto es que somos capaces de mostrar al público en la mañana que hay una forma de medir el impacto publicitario realmente factible, aunque es totalmente medible y es cabable. Eso es lo que es el tema final. Que por detrás hay mucha tecnología, por detrás hay cosas todavía que tenemos que acabar de caminar el camino, quizás estamos en el punto haz y tenemos que llegar al punto fet, si es verdad, pero yo creo que es ese modelo y hay que seguir posesionado. Sí, totalmente. Antes de hablar de un single source panel era algo tópico, que era muy difícil, que no se podía, que nos teníamos que conformar con las fuentes de datos como vienen y la realidad es que la tecnología ya está y las empresas ya están listas para poder hacer esa captura y no hay nada más rico que entender de una sola persona todo su comportamiento y en verdad, sabes, casi que poder tener esa visión 360. Sí, efectivamente. Claro. No, me parece la verdad es lo que decíamos antes, es un caso de éxito, como quien dice, una prueba de que esto existe, ya se puede hacer, ya se puede implementar y de aquí, bueno, parece que es obvio que no hay otra, o no debería haber otra manera a veces, es lo que, es la manera de proceder. La verdad es que quitándonos el sombrero de NetQuest o de I&E, o sea, personalmente, opinó que es un tema muy interesante y lo que vamos a explicar mañana, yo creo que es un gratis o un desprecio, o sea, yo creo que habrá dentro del año, dentro de dos, dentro de cinco, pero seguro que vamos a ver esta tecnología todavía evolucionar mucho más y aquí estamos hablando de este tipo de casos. Por lo que Daniela ya o sea, solo ella ni hizo, tal vez sean otras marcas, otros canales, o otras categorías o sectores. Sí, eso es muy importante porque también, o sea, la parte de la investigación no debemos terminar en puros estudios sindicados, o sea, en puros estudios individuales, al revés, tenemos que buscar, en lo contrario, trabajar como industria. Eso va a ser el beneficio para todos, para los medios, para el anunciante, para el mismo consumidor, porque hasta mejores mensajes va a tener. Entonces, ahí es la parte donde tenemos que, vamos a decir así, parar un poquito esa inercia de seguir con las mismas, los mismos modelos, las mismas herramientas y buscar, ok, cómo podemos trabajar en conjunto y apalancarnos de esto que ya está hecho. Perfecto. Me recuerda un poco a esa idea de vamos a parar lo que se dice la promoción metralleta, el machine gun effect, vamos a disparar a todas partes que alguna bala dará en su objetivo y vamos a centrarnos en cosas que realmente puedan tener un impacto. Pues, bueno, los quería agradecer muchísimo haber estado aquí, me parece, bueno, es un tema realmente interesante. Mañana lo veremos con un poquito más en detalle, veremos todo el trabajo que hay detrás, me encantará estar allí para todos los demás en Talking Insights. Quedáis todos invitados, ya sea a seguirles online o, bueno, los que estéis aquí en México, a acudir también a la presentación. Bueno, les quería dar las gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y seguiremos en Talking Insights en, bueno, en la próxima entrevista. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.